Música Las cargas en el partido, con un poquito adelantando la línea en el juego Y en el posicionamiento Algo que había arrancado desde muy atrás Bueno, ahora parece tomar más contacto arriba el equipo de Chaca La pelota vino de Antonio para Bonacorso Buena, bueno el toque de Bonacorso Bonacorso Basta el fondo, Viguel, al piso iba Guzmán, el centro por abajo, tiene que sacarla García, le va quedando la pelota Antonio La quiere proteger Belie Saltaba bien parado, Cominague Deriva Antonetto, corre a toda velocidad Y se va, se va Castelli de cara al gol Ataca, entra Castelli por el medio La saca bien parada Edgardo Díaz Viene la contra ahora para Maipú, es peligrosa Se cumple la hora del partido Corre Antonio, pelota al pie Pasa Díaz, el cambio por el segundo palo A toda velocidad entra Sandoval Silcán al medio, atento, bien por Antonio Anticipante, se viene Maipú, se viene Castelli Y Socorulo va de nuevo, se la juega el ex hombre de Lanús Se viene Quilmes, la habilitación para el ingresado El ingresado Boneto no es Acevedo Es que al final cometía mi criterio de infracción El árbitro dice que siga Salió muy bien llevando la pelota Pero al final el paso Díaz, otra vez para Ignacio Antonio Ya levantó la cabeza, está solo por allá Manzur, que buena pelota metió Antonio Cruza la divisoria Goberville, se frena ahora Lo esperó bien Antonio Le robó bien la pelota Antonio, no fue nada Viene la respuesta ahora de Maipú Le pasa por la espalda Sandoval Recibe Sandoval La pelota deriva en González, Metili Atención, que va a ir Becker, habilitado Atento Antonio Se juega la ropa Galván Lateral de Almirante Brown Desde atrás robó bien Antonio Antonio que toca Jugaba Moreno Allí está Beliés, acelera Dos lo marca Pasó Beliés y la cambia de frente Gol para Antonio Viene para Antonio El segundo Nacho Centurión La manda Ya va, abrían, atención Se viene Blando por el medio Pica Ríos por izquierda Está Álvarez El centro de Blando al arco ¡Oh! Lo cerraron justo y es córner Por supuesto Que bueno, estos cambios no cuentan como ventanas Que son hechas en el entretiempo Por lo tanto le quedan tres ventanas todavía Y cuatro cambios Exacto Agropecuario Hace bien Montero por la derecha Parnizari juega al medio ahora Hacia la ubicación de Juárez Pero lo de Blando Pero lo anticipaban La salida que es para Maipú Llega Montero No Viene ahora con Romero La jugaba hacia adelante Va a buscar la devolución Romero El pase era de Unquijo El que termina sacándola después en el cierre Maipú Inclinó un poco la cancha Con algunas llegadas por parte de... Con Alcorso por afuera Pero ella no lo... Si la cruza Prieto Allí va Magnín Se equivocó Pablo Se acaba con Alcorso Antonio Este es Tonito Giró Tonito La levanta Tonito Para José Retrocede Méndez Le hace algo largo el control Méndez que la pisa Por el medio Solo Antonio Allí está Antonio Lo pico Méndez ¿A quién? A Iturbe Antonio Allí va Nacho Abre Antonio Trepado de Bonacorso Se impone el centro Viene a botar la pelota Un centro Que terminó en los pies de Beliés Y que sacó rápido el remate Bien por el arquero Que atrapó sin dar rebote Y acá va Bonacorso Se virgen Será de Díaz 47 Hasta los 49 Vamos Escapa Antonio Corre Antonio Le cometieron infracción Y es tiro libre para Maipú Olímpico de la pelota Moreira que quería meter Anticipar Se la lleva Antonio Antonio que mete por abajo Ahí está Hubo suerte Feregonzi Porque la quiso bajar Le rebotó a Moreira Le quedó al 9 Y después Se terminó Deshabilidoso No lo pueden parar Hasta que Lo trabó Antonio Y se la llevó Alan Pérez Por ahora Igual Rago Tira una tarde tranquila Para tomar sol Se viene Protti Y va a pasar Compañucci Sigue Protti La tira para Compañucci Se mete Fernández También Como siempre Fernández González Metili Se viene González Metili Impreciso González Metili Y también Embatida del equipo local Que no ha encontrado Insisto Los caminos más allá Del ingreso de José Méndez Que se ha mostrado Como lo más claro Se viene José Méndez Con el partido Siete minutos A buscar la profunda El equipo de Martínez Le queda Menos Y la toca de Zurda La idea era buena De entrarla para Protti Ya sale con la pelota Antonio Ahora Moreno Moreno con Antonio Se refleja rápidamente Tigre Mirá cómo tiene sus once jugadores Mirá cómo está cortito Mirá tanto, sí Primera línea de marca Predic Y adelante Menos Y con los tres Muy desofensivos Víguez Antonio Llega Albacete Del fondo Blondel Cardoso Becker Zavala Galmarini Enzo Díaz Se la lleva Por derecha Antonio La pone Viene al medio Para Bertine Que quiere el segundo La domina González Metili La pisa Valde Tandil Le exombre de Argentino La va a perder La perdió nomás Desde el fondo Llegaba Menos Sí, será salida Y Basti Se adelanta Higiel Sigue Protti Pasó entre dos Va Priotti El piso Corulo López ganando Otra vez Quedó corta Antonio que anticipó Se viene Maipú Se viene Beliez Ahí va Pero sale bien Por abajo La marca Buena marca de Antonio Anticipando a Jaurena Leyendo la jugada Se manda González Metili El pase El pase no es bueno Recupera Manzor A ver la contra Puede ser buena Dos contra tres Abren para Toneto Se viene Toneto Levantó la cabeza En el área Solamente Beliez La pelota de Antonio Ponía Toneto Se la lleva Ibañez Antonio que le gana Insisto Antonio hoy está Más activo que nunca Antonio que Tocó para que se Mande Díaz 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 que controla Díaz que tira Qué bien lo tapó Martínez Esto sigue Cero a cero Dos más Hasta los 47 Ahí está Bonacorso Descargando para M 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 ¡Suscríbete!